Música Se llama María Magdalena Esta señora va corriendo, corriendo a un sepulcro Y ella va pensando ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El sepulcro está muy... Tiene una piedra de mi puta y tengo que sacarla ¿Qué voy a hacer? Dice la señora, toda mi vida En esto cuando llega, ¿saben qué? La piedra está movida Ya no está la piedra encima de la puerta Se está movida la piedra Y cuando ella entra No mira nada, dijo Había un ángel ahí sentado Y le dice que Resucitó Pues que ya se sale Y se va corriendo a visitarle a sus amigos A ver, ¿se recuerdan cuál fue el nombre de los amigos? Y los amigos Y era, ¿pero qué nombre era? Los apóstoles Pero eran dos Eran dos los que corrieron a mirar al sepulcro ¿Quién se recuerda quién era? San... San Pedro Y alguien más San Juan Ellos dos corrieron, corrieron, corrieron a mirarlo ¿Y saben qué? No encontraron ahí el cuerpo de Jesús Dime mi amor Dime ¿A quién encontraron ellos ahí? Dos, dos, dos Dos, dos Que le... Que le... Comer Jesús ya con su cuerpo resucitado Él puede comer Él puede pasar en las puertas Aunque esté encerrado Dime amor Juan le dijo Cuando Jesús estaba en la cruz Jesús no tenía otros hermanos de sangre Pero a toda la gente le decía hermanos y hermanas Así como cuando ustedes se vuelven carismáticos Y son verdaderos cristianos Todos, todos son sus hermanos y sus hermanas Entonces estaba en la cruz de Jesús Y Jesús le dejó A San Juan El cargo de cuidar a Virgen María Porque en esa época Una mujer no podía estar sola Necesitaba a un hombre que la cuidara Pero también, también en nuestro cuento Que había uno que se llamaba Pedro Y no quería que Jesús le lavara los pies Que no quería en Jesús Y después se creó Exacto Por ejemplo A veces nosotros somos bien stubborn Que no queremos hacer las cosas Pues así estaba Pedro Pedro no quería que Jesús le lavara los pies Pero Jesús le dijo Que si no le lavaba los pies No podía estar parte de su reino Entonces Pedro le dice Lávame la cabeza Lávame las manos Lávame los pies Y Jesús le dice riendo Estás limpio porque te bañaste Solamente tengo que lavarte los pies Vamos a empezar con la lectura Primera lectura Lectura de la carta del apóstol Pablo A los vivientes Hermanos y hermanas Piensen y vivan como Cristo El cierto Dios No se aferró a su categoría divina Sino que por él Sino por el contrario Se despojó Y se hizo humilde Como uno de nosotros Obedeciendo a Dios en todo Hasta la muerte Y muerte en la cruz Por eso Dios lo resucitó Y le dio un hombre Un hombre por encima de todos los demás Para que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble y lo adore Y en el cielo y en la tierra En todas partes del mundo Lo proclame Jesucristo es el Señor Palabra del Señor ¿Cómo se dice? Y alabamos el Señor De Jesús De Jesús Están muy orgullosos Glorifica a Dios Glorifica a Dios conmigo Alabemos su santo nombre Todos Glorifica a Dios Glorifica a Dios conmigo Alabemos su santo nombre Alabemos su santo nombre Jesús Jesús ha dado su vida Por nosotros Jesús ha dado su vida Por nosotros Primera lectura Lectura de los hechos De los apóstoles Pedro tomó las palabras Y dijo a la gente Ustedes saben muy bien El acontecimiento De que toda la gente Habló en Judea Sobre Jesús de Nazaret De como todo comenzó En Galilea Mientras Juan predicaba Sobre el bautismo Como Jesús fue ungido Por Dios Con la fuerza del Espíritu Santo Él pasó haciendo El bien por todos los lugares Que recorrió Y jurando a los enfermos Y posiendo del mal Porque Dios estaba con él Nosotros somos testigos De todo lo que hizo En el país de los judíos En Jerusalén Lo mataron Colgándolo de una cruz Pero Dios lo resucitó Al tercer día Nosotros lo hemos visto Y hemos comido Y bebido con él Después de que resucitó De la muerte Él nos mandó A predicar al pueblo Y dar el testimonio De que Dios Lo ha nombrado A el juez De vivos y muertos Y todos los profetas Poiciden En el mismo testimonio Que todo el que cree en Jesús Recibirán Por su medio El perdón de los pecados Palabra del Señor ¿Cómo te dicen? Que alabamos Salmo Salmo Este es el día que hizo el Señor Estén alegres con su salvación Todos Este es el día que hizo el Señor Estén alegres con su salvación Aclamación del Evangelio Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Aleluya 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 Resucitó como lo había dicho Aleluya 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 Vamos a empezar Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que nos ayude Que la palabra de Dios Se encuentre en nuestra mente En nuestra boca En nuestro corazón Para alabarlo Glorificarlo Y bendecirlo Y servirlo Amén Evangelio Mateo 28 1 10 Al amanecer del día primero De la semana María Magdalena Y otras mujeres Llamadas Marías Fueron al sepulcro Donde estaba enterrado Jesús De pronto la tierra tembló Fuertemente Y un ángel de Dios Bajó del cielo Y se acercó Corrió la piedra Del sepulcro Y se sentó encima de ella El ángel tenía una apariencia Resplandeciente Y su vestido era blanco Como la nieve Los guardias temblaron de miedo Y se quedaron como muertos El ángel le dijo a las mujeres No tengan miedo Ya sé que buscan a Jesús El crucificado No está aquí Ha resucitado Como lo había dicho Vengan a ver el sitio Donde está Y después Vayan a prisa A decirle a sus discípulos Que ha resucitado de la muerte Y que va delante de ellos A Galilea Allí lo verán Con miedo Pero con mucha alegría Las mujeres se marcharon A toda prisa A anunciarlo a los discípulos De pronto Jesús les salió al encuentro Y les saludó Diciendo Paz con ustedes Las mujeres se acercaron Y se arrodillaron Abrazándole los pies Entonces Jesús les dijo No tengan miedo Vayan a avisarle a mis discípulos Que vayan a Galilea Allí me verán El Evangelio del Señor Todos dicen Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor Jesús Que vean Hoy es el día De la resurrección Como les había contado Al principio Que había unas mujeres Que fueron corriendo A mirarla Y encontraron a un A un ángel A un ángel Dime mi amor Entonces Son amigos No lo conocían ¿Verdad? No lo reconocieron Hay otra historia En donde dice Que María Llega y le pregunta ¿Dónde pusieron a Jesús? ¿Dónde lo pusieron? Entonces No lo reconocían Entonces Jesús le dice María Pero no es la Virgen María Sino que es la amiga Y cuando le Mira Cuando oye Que de Jesús Le dice María Ella reconoce Que es Jesús Y le dice Rabbi O Ravoni ¿Qué quiere decir maestro? Cuando apareció Después de que María Le servía a Jesús Luego fue con sus discípulos Y para cenar con ellos Y luego cuando cenaron Con Dan Jesús Ellos no reconocieron Como partieron el pan En la última cena Vean Esto es bien bonito En la última Los discípulos No lo conocían Pero El Señor Abrió el pan Y después Yo conocí a mí Es Jesús Es Jesús Vean Por ejemplo A veces Muchas veces Nosotros No reconocemos A Jesús Y Jesús está con nosotros Pero a veces No lo reconocemos Vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que nos ayude Para reconocerlo A ver Pongan todas Sus manitas En su corazón Y repiten conmigo Señor Jesús Señor Jesús Gracias Gracias Porque has resucitado Porque has resucitado Porque has resucitado Y porque vives Y porque vives En mi corazón En mi corazón Señor Jesús Señor Jesús Dame tu Espíritu Santo Dame tu Espíritu Santo En una nueva forma En una nueva forma Que yo entienda Que yo entienda Que tú estás resucitado Que tú estás resucitado Y estás conmigo Y estás conmigo Todo el tiempo Todo el tiempo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Lléname de tu amor Lléname de tu amor Que quiero reconocer Que quiero reconocer A Jesús A Jesús En los ojos En los ojos De todas las personas De todas las personas Que yo mire Que yo mire Amén Amén Ok, vean Les voy a contar Cuándo fue la primera vez Que mire a veces Hace mucho tiempo Como en el año 2007 Pues estamos ¿Dónde te? Sí 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 Bien 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 Long time ago Dime Pero apúrale Porque te voy a encontrar Si aguantas No lo avances Ok, entonces ¿Puedes acompañarme? Toda la puerta De allá del pancón ¿Qué opuras papacito? Ok, vean Les voy a contar Hace mucho, mucho tiempo Yo fui a un lugar Que se llamaba Un retiro Un retiro es cuando Uno se va a un lugar Para que la gente Rece Para que la gente Conozca más de Dios Que aprenda cosas de Dios Y me gustaría Algo así como iglesia Entonces Fui a un retiro Y en ese retiro Me contaron Todo lo que Dios Tiene planeado para mí Él quiere que yo Sea completa Que yo sea cumplir Que yo esté enferma Que esté alegre Que me vaya bien Todo Que tenga su sed Todo, todo Lo que me contaban Yo no estaba viviendo En esa época De esa forma Y también tenía Mucho pecado No iba a confesar Mis pecados Y Dios quiere Que ustedes confiesen Sus pecados Que no se queden Con los pecados Porque cuando uno Se queda con los pecados Uno se está alejando De Dios Pero cuando uno Confiesa el pecado Uno se acerca a Dios Entonces vean Yo esa noche Me puse a rezar Una cosa Que le llamaba Una novena Novena quiere decir Que uno reza Nueve días Una misma cosa Al Espíritu Santo Entonces estaba yo Rezando la novena Que le pedí Al Espíritu Santo Que viniera Estaba rezando yo También el rosario ¿Ya han oído Que es el rosario? También Estaba rezando yo También el rosario Todas las noches En el día Número 7 De la novena Novena son nueve días Pero yo estaba En el día Número 7 En el día Número 7 De la novena Yo voy a mi cama Ya me voy a dormir Las puertas Están cerradas La luz Está apagada Mi esposo Está durmiendo En un lado Mi niño En el otro lado Y yo estoy rezando 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 Cuando estoy rezando Adivinen ¿Qué pasó? El bispo El bispo El bispo El bispo ¿Saben qué fue lo que pasó? Sin que se abriera No estaba chingando Así estaba el hoyito Y la piel de él Estaba resucitado Y la piel de él No es tan morena Como la mía O tampoco tan blanca Como la de mi esposo Que mi esposo Es bien bolillo Estaba medio medio Y yo miro Jesús resucitado Y yo miro a Jesús resucitado Tan feliz Pero tan feliz Porque Jesús está resucitado Nadie de que me dice Ay eso sí cuenta Entonces no río Yo ya vi a Jesús Yo sé que está resucitado Y siento a Dios Que es mi papá Así es como yo me convertí Más en Jesús Porque yo lo miré Y Dios quiere que todos ustedes Lo miren Lo sientan Y tengan una relación De tú a tú De que voy a platicar con él Y que él les regresa Y les habla Entonces vean Para mí fue una felicidad tremenda Saber que Jesús Está realmente resucitado Él está realmente vivo Y de saber que Dios es mi papá ¿Y saben qué otra cosa me pasó? Que no Bien padre Estaba yo tan feliz Pero tan feliz Que mis pies no tocaban el suelo Estaba volando Estaba volando Y si ustedes leen el libro de los santos Eso también pasa a los santos Y eso va a pasar a ustedes también Eso también les va a pasar Pero no así Sino que no pasaba el pie en mi suelo No tocaba el suelo Era tanta la felicidad Era tanto el Espíritu Santo Tanto el amor de Dios De saber que Jesús está resucitado Que yo andaba como quien dice En las nubes Díganlo ¿Sí? ¿O cómo hago hoy La novena La novena La novena La novena Yo estaba leyendo la Biblia Porque es muy importante Que lea la Biblia Porque cuando yo leo la Biblia Conozco más de la vida de Jesús Pues ese día Yo solo me fui a censar a leer mi Biblia Y cuando empiezo a leer mi Biblia Dios me agarra en una cosa que le llaman Visión Y en la visión Yo estoy ahora con Jesús ¿Y saben qué? Jesús sabe bailar Nos pusimos a bailar bien padre Jesús baila pero perfecto Y estábamos bailando y bailando Porque en esa época yo tenía Como quien dice Miedo de gustar música Y no Dios hizo Dios que estaba bien Que yo podía bailar con la música Y saben qué Estaba yo bailando con Jesús Bien padre Realmente Jesús está resucitado Y Él los puede llevar a cualquier lugar Los puede llevar al presente Al pasado Al futuro Él les puede enseñar cosas Que ustedes todavía no saben Él te puede llevar al futuro Te puede enseñar Qué es lo que vas a hacer Por ejemplo Cuando yo estaba Teenager Yo tenía como 17 años 16 años Yo me morí Y cuando me morí Yo me miro en un túnel negro Y voy como volando En ese túnel negro Espérame Porque yo era tiempo para morir Entonces cuando llego Lo que yo llego Es a un jardín precioso Las flores eran como de cristal Inmensamente preciosas Voy y las corto Y empiezo a coleccionar En eso sigo caminando Y camino en un como Como una De puro glas Como que fuera un puente De puro glas Precioso ¿De vidrio? Como de vidrio Voy caminando Y se miraba el cielo azul Y se miraba también abajo azul Como que todo era completamente cielo Seguía yo caminando Seguía yo caminando En eso regresé No era mi tiempo de morir Porque Dios tiene un tiempo para todo Un tiempo para vivir Un tiempo para morir No era mi tiempo de morir Pero Dios me enseñó en el cielo En un álbum de fotos Que era lo que yo iba a hacer aquí Él me enseñó el futuro Él me enseñó que yo iba a estar trabajando en radio Él me enseñó que yo iba a estar trabajando también en la tele Y Él me enseñó tal vez fotos de ustedes Para que yo regresara Porque el cielo era tan padre Que me quería quedar Y no era mi tiempo Él quería que viniera a trabajar acá Dime mi amor ¿Tienes una pregunta? Dime Allá ven Ella siente que ella mira a Jesús Y yo le creo Y yo le creo que ella mira a Jesús Dime mi amor Vamos a rezar para que le crezca rápido su dientecito Porque se le cayó su dientecito En el nombre de Jesucristo Que tu dientecito crezca normal Que no te duela la boquita Y que sepas siempre la verdad Que Jesús está resucitado Aquí Aquí sí le puedo mirar el ojito al diente Entonces vean Jesús realmente está resucitado Pero tenemos que ponernos y decirle Señor Ayúdame que quiero verte Ayúdame que quiero escucharte Vean Yo antes no miraba nada No miraba yo a Jesús No oía Jesús Pero yo empezaba Yo antes no miraba nada Pero yo empezaba a rezar y a rezar Y le decía Señor Yo quiero mirarte como te miran los santos Señor Yo quiero mirarte como te miran los santos Y va a rezar y va a rezar y va a rezar En la misa Un día Estamos en la hora de la comunión Mi niño estaba chiquito Tal vez como ustedes Estaba así chiquito mi niño Y yo le digo Yo quiero mirarte Señor Jesús Yo quiero mirarte la hostia Yo quiero mirarte como te miran todos Le decía yo En eso Jesús Lo que hace es de que Mi niño mira Dios Mi niño mira Porque vean Ustedes tienen una mente Que es más receptiva Para mirar a Jesús Que lo traje Porque ustedes tienen Bastante pureza Entonces Yo le digo Yo quiero mirarte Yo quiero mirarte Mi niño empieza a mirar Y me dice Mami, mami Yo le digo ¿Qué? Yo le digo Este es el argumento Más importante Cuando el padre Está levantando la comunión Es lo más importante Porque allí es cuando Está bajando Jesús A la comunión Y yo le digo Mi amor No molestes Ahorita es la cosa Más importante Me dice Mami, mami Espérate Es que estoy mirando Cosas Yo le digo Que estás viendo Y me dice Mami ¿Dónde está el padre? Hay un diáculo De puras luces De puras luces Yo le digo Es porque está ahí El padre El hijo Y el espíritu santo Y luego me dice Mami En cada una de las comuniones Está bajando rayitos de luz Yo le digo Está entrando el espíritu santo Ahí realmente está vivo Y me dice Mami En cada una de las copas Está entrando rayitos de luz Es cierto Allí está entrando el espíritu santo Entonces yo le digo Sí, mi amor Allí está Dios Y luego él mira Que la persona que está dando la comunión Tiene una gran luz Aquí en su cabeza Es preciosísima Es una llama Una luz preciosísima Y vean Dios quiere abrirle los ojos a ustedes Para que lo vean Lo sientan Pero tienen que decirle Que sí a Jesús Y tienen que ser obedientes Si Jesús le está diciendo En tu corazón Hazle caso a mami Tienen que hacerle caso a mami Y también cuando yo Nosotros Yo iba a Estar con mi papá En el día de la audición De mi papá De arriba de esta estrella Está en el día de la estrella Que está en el día de la estrella Exacto Pero Jesús vive ahora En nuestro corazón Entonces vean Vamos a pedirle a Jesús Que venga a nosotros Que lo queremos mirar Lo queremos abrazar Queremos hacerle caso Queremos hacer su voluntad Vamos a pedirle que Venga a nosotros Para todos por favor Haganlo Señor Jesús Señor Jesús Perdona todos mis pecados Perdona todos mis pecados Especialmente Desobediencia Mirar mucha televisión Estar mucho en videogame No hacerle caso a mi mamá Señor Jesús Hazme nuevo Dame nuevos ojos Para mirarte Dame nuevos oídos Para escucharte Dame un nuevo corazón Para amarte Señor Jesús Yo te quiero mirar Señor Jesús Yo quiero que tú me hables Señor Jesús Yo te acepto Como mi rey Yo sé que estás resucitado Yo quiero mirarte Yo quiero amarte Yo quiero hacer tu voluntad Señor Jesús Aquí estoy Para hacer tu voluntad Así como dijo Virgen María Señor Jesús Señor Jesús Yo te acepto Junto con el Espíritu Santo Junto con el Espíritu Santo Para hacer tu voluntad Ahora ustedes van diciendo Cierra sus ojitos Y van diciendo en su cabecita Ven Espíritu Santo Y luego dicen Jesús yo te amo Y yo voy a ir a tocarle sus cabecitas A unos que les toque su cabecita Van a mirar a Jesús No todos Pero si ustedes están cidiéndole Si les va a mirar Cierra sus ojitos Y digan Señor Jesús Ven Espíritu Santo Yo quiero Yo amo a Jesús Ven Espíritu Santo Yo amo a Jesús En su cabecita Lo amo a Jesús Ven Espíritu Santo Quiero ver a mí Repítanme en su cabecita La Cuesta Cierra sus ojitos Entonces Soben 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 Que horas nos vamos a mirar O no canopy Si no lo fromgan Vamos a mirar Hay unos que sí pueden mirarlo Con los ojos abiertos Pero la mayoría Los miran con los ojos cerrados No. No, 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 no. Síganme diciendo, ven Jesús, ven Espíritu Santo. No, 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 no. Síganme diciendo, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús. Síganme diciendo, ven Jesús, ven Jesús. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste en tu mente? ¿Tú cómo lo viste? ¿Lo escuchaste? ¿Qué te dijiste? ¿Vuelve a ver? Síganme diciendo, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús. Ay, qué lindo. A ver, ¿tú no me viste allá? ¿O a Jesús, a quién viste? Tiene que ser obediente con mami, papi y tu familia que te cuida, mi amor. ¿Sí? A ver, dime, ¿tú cómo viste a Dios? ¿Qué fue lo que viste? Ay, qué lindo, la llevó al cielo a ver a su abuelito, eso está precioso. A ver, dime. Yo vi a Jesús al centro de la derecha del padre. ¡Wow! ¡Tal es famosa! Ella fue al trono. A ver, ¿tú? Yo vi cuando me fui a la cueva. ¡Uh! Mira cuando salió de él de la cueva. ¿Qué pasa? Oh, él miró queriendo a mucha gente. ¿Alguien más? Aquí, ahora. Vamos a rezar otra vez los ojitos bien cerraditos. Vamos a decirlo otra vez. Vamos a rezar para que no miraran, para que miren. A ver, Señor Jesús. Te agradezco. Por los que pude mirar. Y porque la fe crece. También, Señor Jesús. Te agradezco. Te agradezco. Por los que no miran. Por los que no miran. Pero también su fe crece. También, Señor Jesús. Señor Jesús. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Para mirarte. Para mirarte. En cada momento. En cada momento. Señor Jesús. Señor Jesús. Tú estás resucitando. Tú estás resucitando. Y yo quiero. Y yo quiero. Vivir. Vivir. Tu resurrección. Jesús. Lo pedimos. Lo pedimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes qué? Yo estoy sintiendo a Jesús aquí. Yo lo estoy sintiendo aquí cerca. En mis manos. Abrázate. Abrázate. Está dentro de ti. Abrázate. Señor Jesús. Yo te amo. Señor Jesús. Yo te amo. Señor Jesús. Yo te amo. Ok. Si alguien trajo este money para ponerlo en el sobrecito. Levanten la mano para que le den el sobrecito. El sobrecito. El sobrecito. Y recuerden. Dígale a Jesús. Yo quiero verte. Yo quiero ir. Yo quiero verte. Yo quiero ir. Y dígale. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Yo le pedí tanto, tanto. Que me dio. Me lo dio. Tienes tú que pedirle. Yo también. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. La niña. Mi amor, ¿tú quieres llevar la canasta? No. ¿Sí? Sí. Ok. Y te va a ayudar Jesús. Jesús. Tienes que hacerle Jesús. ¿Quieres pasar? No. Yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. ¿Qué quieres hacer? No. Oh, ya pedimos dos. Pero sí que vas atrás de ellos para que tal se lo hacen bien. Ayúdame. Yo lo quiero hacer por ti para que me... Yo quiero creer en Jesús. ¿Ah? Yo quiero creer en Jesús. Creemos en Jesús. Creo en Jesús. Creo en Jesús. Yo quiero creer en Jesús. Yo quiero creer en Jesús. Gracias. 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 ¡Vamos! Resucitó, 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 aleluya, aleluya.